Hoy Neuquén se incorpora a una nueva construcción nacional para consolidar una propuesta de verdadera inclusión social y desarrollo en la Argentina. Ahora es cuando... UP, instrumento electoral por la unidad popular. UP, instrumento electoral por la unidad popular por la unidad popular. UP, instrumento electoral por la unidad popular por la unidad popular por la unidad popular. Pero mirá, puedo entrar al petróleo. Mi compañero puede entrar al petróleo. O sea, se llenaron de promesas. Yo no sé qué van a hacer con todas esas promesas, mañana y pasado, en términos generales. Yo creo que va a haber otra nueva frustración. Pero por eso, nosotros tenemos que mantener esa coherencia, no marearnos, pero tampoco hacer lecturas unilaterales desde el punto de vista de, bueno, ahora volvió Sovic, es toda la derecha. porque eso a qué pensamiento te lleva bueno, quedémonos con Ana Peche que parece que es un poco mejor y a nivel nacional lo mismo siempre es el cuco de la derecha para que vos no avances y que te quedes con lo menos peor bueno, se terminó el menos peor o sea, si no hacemos una construcción sólida de este lado que tenga no solamente un espacio político y votos sino que tenga una construcción militante no vamos a dejar de votar al menos peor siempre te voy a hacer una pregunta me despertó un montón de interrogantes esta última parte de la charla pero te tiro al nivel nacional la hicimos a varios dirigentes nacionales que también nos vinieron a visitar ¿crees que está en un punto final? ¿el kirchnerismo lo ves como que está en un punto final? sé que tenés una lectura mucho más aguda por todo lo que pasa en Neuquén que acá hay como un doble kirchnerismo todo el tiempo ¿pero crees que está realmente en una etapa final? sí, hay un fin de ciclo que viene desangrándose y viene transformándose hubo una mutación entre todo el discurso y lo que empezó a hacer ninguna fuerza de derecha hubiese podido hacer todo lo que está haciendo el kirchnerismo hoy con un discurso de centro izquierda por ejemplo lo de terminar de una vez con el tema de los juicios o ya mandarlo a fondo dividir las centrales sindicales como la dividieron atomizar al movimiento obrero precarizar de manera de hacer perder convenios colectivos grabar con impuestos impresionantes porque además del IVA que ya es un impuesto que paga hasta el último hasta el más pobre todo este impuesto al trabajo digamos este falso impuesto a las ganancias con el cual te confiscan muchísima plata la gente que más trabaja y que más hace esfuerzo y que más se mata con trabajos jodidos es la que más está cotizando está más poniendo dinero digamos aportando y a las empresas petroleras como Chevrolet esta multinacional norteamericana se habla de que el único impuesto que van a cobrar un 3% de lo que ellos declaren o sea que es escandaloso esto no va mal entonces digamos vos decís ya se cae el kirchnerismo no es que se cae porque nada se va a caer se está transformando se está transformando entonces esto siempre el peronismo se fue transformando viste que el PJ es su propia oposición entonces yo creo que están preparando o de alguna manera estas discusiones y estos posicionamientos y estos votos van haciendo que vayan formando nuevas alianzas el kirchnerismo como tal en tanto fuerza que discurseaba sobre cosas que hacía lo contrario ese ciclo se terminó ¿y qué viene después del kirchnerismo? y eso es lo que está por verse porque justamente por eso es tan necesaria la construcción de una fuerza sólida desde la izquierda clasista porque no está dicho no está dicho lo que sí avanza hay una crisis internacional enorme hay fenómenos internacionales que vamos mirando con muchísima atención inclusive todo lo que pasó en Medio Oriente bueno lo de Egipto pero también las movilizaciones acá en Latinoamérica digamos las huelgas de la COP y movilizaciones en Bolivia lo que ha pasado en Perú hace poco tiempo en Brasil estas movilizaciones enormes gigantescas en Brasil no están lejos de Argentina has notado que me paro en eso que planteas ¿no? que las capitaliza muy rápidamente la derecha supongamos en Brasil que hemos entrevistado a militantes que han llevado esto del voto del pase libre que era el nombre del movimiento nos dijeron acá entró la derecha y hubo que hacer un replanteo porque nos empezó a capitalizar el voto la intención contra el gobierno de Rousseff entonces automáticamente el gobierno de Rousseff estaba a la izquierda de esa ¿no crees que puede pasar eso acá? que en algún momento una posición muy fuerte de derecha con una mirada muy rancia termine de alguna manera una vez el menos peor con el kirchnerismo o crees que definitivamente eso ya ha finalizado no, yo creo que son fuerzas en danza y fuerzas que están en puja digamos no está determinado para un lado para el otro en forma categórica por eso es tan importante digamos ser atento por ejemplo acá hubieron Cacelolazo que evidentemente y claramente estaban a la derecha en eso la izquierda clasista no puede confundirse no somos parte de esos movimientos la centroizquierda fue la persona la centroizquierda fue inclusive sectores que se decían a sí mismos de izquierda terminan yendo nosotros inclusive una vez fuimos muy críticos también con el partido obrero que fue un acto del papa porque decían que le podían cambiar el contenido no de ahora hace muchos años atrás entonces esas cosas no digamos esas cosas no hay que tener claro y ser coherente respecto de estas manifestaciones ahora también tampoco hay que confundirse porque acá hubieron otros movimientos mucho más claramente de clase como fue el 20 de noviembre del año pasado ese paro que aún convocado por sectores burocráticos tomaba demandas como lo del impuesto a las ganancias lo de la precarización lo del trabajo que lo tomaron muchísimos trabajadores y ese sí ese terreno no se lo podemos dejar regalar a la burocracia no se lo podemos regalar porque esa agenda jamás la vamos a ver debate me acuerdo que en una radio porque te decían que le llenaban la marcha mollano claro que le llamábamos la marcha mollano yo decía si fuera por los trabajadores tuviéramos que parar cuando nos llama un dirigente que nosotros no haríamos para nunca es decir que dirigente hoy o desde hace 10 años a esta parte podría con este sí con este no yo desconfío de todo yo desconfío de todo inclusive desconfío de mollano y desde ya lo combato todos los días en la fábrica como también en su momento con de genaro con su momento con michelle y yasqui es decir tenemos un enfrentamiento cotidiano digamos en listas opositoras etc ahora las organizaciones de trabajadores son organizaciones de trabajadores es decir cuando se habla de sindicatos de organizaciones obreras y tienen un programa o un por lo menos dos o tres puntos de reclamos justos o claros nosotros ahí participamos diferenciándonos denunciando denunciando muchas veces la inconsecuencia o denunciando que quieren llevar ese movimiento pero son sectores de trabajadores los que se mueven y eso se notó muchísimo el 20 de noviembre porque muchos fueron millones de trabajadores que por primera vez hacía hacía más de 10 años que no había un paro había muchos no, no, no había o sea yo no me daba cuenta cuando charlaba con muchos jóvenes laburantes decían yo nunca hice un paro claro pasaron 10 años de década ganada de 10 años de peronismo donde la burocracia sindical ninguna llamó un paro nacional Raúl te vamos a liberar agradeciendo siempre tenés esta disposición para en cualquier momento te acercás tanto a la radio como al programa quería cerrar con una pequeña reflexión de qué le espera el MPN muchos horrorizaron con los petroleros como si no conocieran que fue la mano de obra para ir a pegar las maestras a Plaza Wincol apareció toda esta lectura de que bueno quién es más K quién es menos K pero qué va a pasar en definitiva vos que estás ahí en la legislatura y ves cómo ellos se van reacomodando ahora hay un escenario abierto porque hay una pelea abierta todavía me refiero a los votos de Pechen van a Pereira van a unificar para mí unifican unifican de cada octubre van a terminar arreglando entre ellos arreglan es parte de una misma cuestión para mí estaban peleando espacio de poder un pedazo de torta respecto del acuerdo de Chevron si vos me preguntás y me fueras a mí la discusión es esa entre ellos una interna para ver qué da más con la torta no hay discusiones de fondo pero yo creo que sí este mover el adispero y esta brecha que abrieron por un tiempo en esta interna yo creo que ha hecho abrir los ojos a muchos trabajadores trabajadoras a mucha gente y yo creo que eso la consecuencia que tiene que haber es más autoorganización nuestra porque viste que la cantidad de votos fue altísima no, fue aplastante inclusive de gente laburante yo conozco mucha gente que me decían mirá inclusive hasta algunos me decían que habían cortado boletas con nosotros entonces porque decían bueno cómo castigar a Pechen votando a Pereira y es la misma siempre pero caen en esa trampa caen en esa trampa es decir de votar a uno para tirar al otro y después al otro y esa ensalada esas enredaderas nunca salen bien para el laburante siempre terminamos mal así entonces yo creo que hay un escenario abierto acá lo que está claro yo creo que que el kirchnerismo es el salame del sándwich porque por el acuerdo de Chevron por favores mutuos entre gobierno provincial y gobierno nacional el kirchnerismo acá no puede hacer nada en Neuquén no es oposición es parte del oficialismo MPN y movimiento K hoy lamentablemente es un doble oficialismo que para los temas centrales se han tirado al peso se han arrodillado entonces yo creo que es muy importante la construcción desde este lado con una posición clara y todo yo todo lo intermedio fijate que la lectura por lo menos de las PASO yo creo que tiene que ver con esto todas las fuerzas intermedias los que pululaban a mitad de cancha han bajado muchísimo y ha habido una cierta polarización yo creo que en medio de toda esa polarización hay un pequeño polo un pequeño polo que se empezó a levantar por lo menos con una coherencia la gente dijo mucho casi 23 mil personas dijeron bueno frente a izquierda los trabajadores han mantenido una coherencia y lo que está bueno es haber podido demostrarlo desde la banca nosotros ya estamos en la banca ya vamos a llevar dos años y yo creo que se ha demostrado de alguna manera esta coherencia de que lo que decimos en la calle lo que decimos en la fábrica y lo que decimos en un discurso se lo decimos en la cara a estos tipos y después que no nos hemos remitido al juego parlamentario que es una enredadera que es una cosa que en los laberintos de ellos que termina siempre mal sino que hemos estado en la calle que es lo fundamental Raúl muchas gracias gracias a vos nosotros nos vamos rápidamente a despedirnos hasta la semana que viene por este canal con más cartago la cumbia de villa donde tranquilo pa que baile 82 bpm pa que baile otra vez quincoya ahí va 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 Gracias.